Lo que es, vieron lo que es la naturaleza, la perfección, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba leyendo como un librito, una cosa así, y hablaba de por qué uno a veces tiene esta ansiedad de repente de siempre querer ir para adelante y crecer y avanzar y decía como la reflexión, no, miremos la naturaleza. En el invierno las plantas no van para arriba, van para abajo, crecen, se hacen fuertes, sus raíces se hacen profundas, absorben nutrientes. ¿Para qué? Para prepararse, para luego estar en la primavera con todo eso para florecer y para pegar ese estirón gigante que hacen las plantas, los arbolitos, todas las plantas que florecen. Así que si a veces no podemos avanzar como queremos con la velocidad que necesitamos o intuimos que es la que debe ser, tranqui. Tranqui que estamos creciendo para abajo, estamos haciendo fuertes nuestras raíces. Mirá que linda la verdad, si la verdad no lo había pensado así. ¿Qué nos propone la primavera para la piel, Flor? Estamos todas, queremos estar súper... Luminosa, luminosa. Yo creo que tengo el ideal para esta época porque hay que preparar la piel, hidratarla para justamente lo que decís vos, para el verano en el cual nos deshidrata. Entonces yo creo que lo ideal en este momento del año es hacerse productos que hidraten la piel. Hay uno que me gusta mucho que se llama Long Lasting que lo que hace es, bueno, es ácido hialurónico y en el medio tiene aminoácidos. Entonces lo que hace es que el ácido hialurónico chupa agua, es como una esponja que retiene agua. Entonces eso te va a hidratar la piel. Está muy bueno en ese sentido. Y los aminoácidos lo que hacen es permitir que permanezca más tiempo en la piel. Por eso es que este producto se llama Long Lasting que en inglés la traducción quiere decir de larga duración. Me parece que es un producto ideal para esta época del año. Inclusive cuando termina el verano se puede colocar también y el efecto que da no te modifica los rasgos ni nada por el estilo, sino que hace una hidratación súper profunda. Como si te inyectaras crema abajo de la piel. Ay, qué lindo flor. Y esta época del año obviamente a prepararse con todo lo que son protectores solares. O sea, ya empezar a reforzar todo el cuidado de nuestra piel. ¿Saben lo que me compré que les voy a traer la próxima o les voy a mostrar a ustedes? Unas remeritas UV súper lindas para mí. Para adultos, me encanta. De adulto, cortitas como cancheras porque mis nenas las tienen, las mallitas UV que me parece súper importante. Dije, yo ya tampoco no quiero tomar más sol en el pecho, ni en los hombros, ni en los brazos. Hay horarios que el sol está muy fuerte. Sí, esa parte queda envejecido, ¿no, Flor? Sí, el cuello y el escote siempre le digo a las chicas que no se olviden de ponerse la crema en el cuello cuando se ponen en la cara. Tal cual, el tema del protector. Ustedes son más jóvenes que yo, pero los que tenemos más de 40 se recordarán cómo nos matábamos al sol. Nos poníamos aceite de coco, Coca-Cola. Coca-Cola. Cualquier cosa, no sé, nos decían ponete pis de gallina y nos poníamos porque nos dejábamos, o sea, una cosa, una locura. Y creo que cambió mucho también porque antes había esa tendencia de estar tostado, de estar así, aquel bronceado, tostado. A barrotar, era como quemado, horrible. Pero es una cosa que no sé si ustedes ya se dieron cuenta, que no queda un color perdurable. El color que perdura con el tiempo es ese que uno hidrata la piel con mucho bloqueador. Yo uso bloqueador todo el tiempo, 30, 50. A mí me gustan los 50 mesmo. Paso bastante. Y entonces no quedo expuesta al sol, pero así, uno está en el río, en la pileta, y va ahí tomando colorcito. Y ese colorcito queda dura, porque es como si la piel fuera tomando día a poco. Ahora ese sol que toma, queda tostado, empieza a desplechar, no queda lindo. No, y te lastima, obviamente. Y te mancha toda la piel. Como siempre las dermatólogas que nos han visitado nos hacen hincapié en esto, que el sol es acumulativo, por eso es importante a nuestros pequeñitos cuidarlos un montón. A nosotros también, obviamente, los horarios de exposición, todas las remeras, estas ropas nuevas que hay ya hace un par de años, que son con protección UV, borro, buenos anteojos, sombrilla. Y bueno, y ser consciente de esto, ¿no? Que el sol es acumulativo y en algún momento nos va a pasar facturas, ya sea en alguna enfermedad o envejecimiento, como es mi caso, que tengo más arrugadito acá, porque siempre el protector me lo ponía en la cara y me olvidaba de bajar al pecho. Así que hagamos bien la tarea, cuidémonos como corresponde. Flor, ¿tenés protectores cuando te visitamos para vendernos? Sí, obvio. Sí, ahora pedí más todavía. Inclusive, lo que hablaba justo ayer y publiqué, que fui y busqué un autobronceante para tener ahí en el consultorio, porque les encanta, les encanta a las posadeñas estar bronceadas. Y le digo, no tienen que usar camas solares, porque los rayos UV deterioran el ADN y puede generar cáncer de piel. Entonces conseguí, es como una espuma que vos te pasas con un guantecito, que te queda bien parejo, no te mancha, no tiene olor feo ni nada por el estilo. Entonces, así que ahí conseguí para... Un maquillaje para el cuerpo. Es un maquillaje y te dura una semana. Sería más o menos lo que los físicos culturistas flor usan para pintar el cuerpo. Bueno, justamente yo le preguntaba a mi hermano, que es eso maravilloso, ese color espectacular. Ahora le vamos a preguntar unas cuantas cosas. Chicas, ¿qué hacemos? Vamos a nuestros anunciantes, obviamente Don Basilio y los espectaculares hoteles de Bagú, que nos acompañan cada martes en En Positivo TV. Don Basilio, Betamate. Don, 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 Don Basilio. Betamate. Don Basilio. El sabor de ser vos. Don, 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 Don Basilio. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you man, and I know what you're feeling. I'm gonna take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's the season. And I move, and I move, and I move, when I ride. And I move, and I move, and I move, when I ride. And I move, and I move, and I move, when I ride. And I move, and I move, and I, yeah. I get so tired of making me take your night, but taking it's all that I do, cause yeah. I let you show, don't let you in all my life. I love you. I love you. I love you, and I move, and I move. I love you. Sí, yo estuve, mi Dios, qué perfección, tenemos que ir a lo que viene. Argentina, la verdad que justamente charlaba el otro día con unas amigas que estaban de viaje ahora, que están en Ushuaia, y decía esto, ¿no? Argentina es un país tan fantástico a nivel geografía, variedad, bueno, ni que hablar de la provincia de Misiones con todas las bellezas y encantos que tiene, pero esto de recorrer, ¿no? De aprovechar para conocer, porque vos te pones a hablar con gente que no conoce ni Misiones. Sí, bueno, hay millones de, bueno, no sé si millones, pero un montón de saltos y cascadas en mi pueblo, tenemos el Salto Chávez, que es re lindo. Estamos esperando todavía que nos invites a tu pueblo a comer una mandioca frita, cómo me gusta la mandioca frita, bien salada, Dios mío. Lo único que les digo es que pescado no vamos a comer. ¿Por qué? A mí me encanta pescado. Y después del suceso de la semana pasada con Facu, que tuvimos que hacerle la endoscopía para sacar la fina. Sí, tu Facu, beso. Tenga cuidado. Para vos, cuidate. Con una mandioquita frita y una cervecita, yo ya estoy bien, ¿eh? Bueno, me gusta la idea.